Neumonía adquirida en la comunidad o asociada a la ventilación mecánica, detección temprana de este padecimiento y monitoreo de brotes de esta enfermedad, fueron algunos de los temas que se discutieron en la Jornada Nacional de Epimeología que se realizó durante tres días y que tuvo como sede Pérez Celedón. La neumonía es una infección en las vías respiratorias inferiores y que va desde la tráquea a los pulmones y puede producirse por bacterias, hongos y virus y afecta principalmente a niños menores de 5 años y adultos mayores. La doctora Xiomara Badilla, jefa de Vigilancia Epimeológica de la Caja Costalicense de Seguro Social, enfatizó que tanto la neumonía como las infecciones respiratorias son enfermedades que pueden contrarrestarse en los hogares, en los eventos masivos, en los centros de estudios, en los lugares de trabajo y en las comunidades en general. Estos convivios se hacen desde hace cuatro años, donde permiten en un escenario científico poder compartir las experiencias exitosas en el abordaje de enfermedades a nivel de todo el país. Entonces convocamos a todos los epidemiólogos a tres días. El primer día hacemos talleres de refrescamiento en temas especiales. Este año, bueno, generalmente lo hemos venido rotando a través de este... Empezamos en San José, fuimos a San Carlos, el año pasado estuvimos en Punta Arenas. Este año la sede ha sido la región Brunca, para darle espacio un poco a cada región para compartir esas experiencias que tienen. Entonces realizamos, como le digo, talleres en temas específicos. El tema principal en el abordaje de este año son las enfermedades respiratorias que nos han venido hace rato, añitos, teniendo problemas. Uno de los pilares fuertes es la educación y campaña de vacunación y por esa razón se congregaron en la región Brunca para hacer un llamado a todas las partes y contrarrestar el impacto. Anualmente nosotros tenemos problemas respiratorios y usted ve que con el análisis de la información nosotros hacemos intervenciones, entre esas está la vacunación, por ejemplo, que hicimos hace unos meses, previniendo las épocas del año, porque generalmente al final del año hemos tenido problemas respiratorios. Este año tuvimos algo especial que se adelantó bastante la época de problemas respiratorios y ahorita que empieza la época fría volvemos a tener problemas respiratorios. Entonces nosotros le damos un monitoreo especial, sobre todo por los virus de influenza, que son los que más nos provocan severidad y mortalidad y por eso vacunamos contra la influenza, que es la de los virus respiratorios, la única que tiene en este momento una vacuna. Entonces ese perfil que nosotros vamos haciendo es lo que nos permite a nosotros abordar los problemas a nivel comunitario y también enseñar a la población medidas de prevención para evitar que se enferme. Cada año se reúnen para analizar datos y estrategias exitosas a nivel de los servicios de salud, tanto nacionales como internacionales, y donde entidades como Organización Panamericana de la Salud, la Comisión de Ministros de Salud y Vigilancia Epidemiológica, participan de la actividad anual. Es muy gratificante para mí, para todas las comisiones de vigilancia epidemiológica de la región Brunca ser parte de este evento, ser sede y además un privilegio tener 17 personas o pasantes capacitándose en lo que es vigilancia epidemiológica para nuestra región. Ellos se someten a un trabajo científico, han estado preparándose durante meses para esta última exposición de sus trabajos en los niveles locales, esto para mejorar programas específicos, para mejorar información que tenemos que utilizar en momentos de toma de decisiones. Durante los tres días de la Jornada Nacional de Epidemiología, también se abarcan temas de impacto, entre ellos como avances en tratamientos de pacientes con influenza y la vigilancia del laboratorio en malaria, del laboratorio de la resistencia a los antimicrobianos, del laboratorio de la eutospirosis, de la calidad de agua en el ambiente y salud en Costa Rica, y prevención de enfermedades transmisibles como la hepatitis A, también enfermedades crónicas, panorama de los accidentes de tránsito en el país y la brucelosis. En las ponencias participaron directores de hospitales y áreas de salud, microbiólogos, farmacéuticos, médicos, enfermeros, epimiólogos y otros expertos de la institución en temas de salud.